Bien, ahora sí, José Luis Lavaroni, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias. Todo bien. Acá te recibimos con las cosas ricas del Plaza. Veo, veo. Mirá, media luna dulce, media luna salada. Tenemos budín con chip de chocolates. Sí, señor. Qué buen desayuno. Cuando terminemos el bloque vamos a probar. Sí. Jamón, jamoncito. A mí me gusta mucho el jamón y queso con el desayuno. A esta hora es muy rico que da. Pan blanco, pan negro, tenemos tostadas. Tenemos tostadas también. La verdad que cosas riquísimas del Plaza. No, eso es jamoncito, pero aparte es jamón de primera calidad. Sí, sí, como todo lo que tenemos en el Plaza. Jamón del medio. Sí. Vale la pena darse una vueltita aquí en Pinto 438, donde, bueno, vamos a encontrar estos desayunos a esta hora para compartir, para degustar, pasar un muy buen momento, bien atendidos, todo un equipo trabajando para que nosotros nos sintamos bien. Un abrazo grande para Marcelo, ahí que nos trae el desayuno. Bueno, Romina, Janina. Bueno, Romina creo que lo prepara el desayuno. Tengo que averiguar bien esto. Para todos los chicos del Plaza, para Juan Gerardo Nicolás, para Juan, para Gerardo, para Nicolás, Luciana, Marilén, Claudia, Nora, Julia. ¿Cuánta gente en la recepción? Los chicos, Matías, Jorge, Aldo, Marcelo, mañana seguiremos nombrando más. Bueno, Janina, Romina, que están ahí en el Restobar, Marcelo, mañana seguiremos nombrando más. Acordate que hay al mediodía, tenés plato del día 270 pesos, que incluye, por supuesto, la bebida. La E270 pesos, menú ejecutivo en el Plaza, Pinto 438, teléfono 442-7180. Muy bien, y con nosotros, como decíamos, el concejal José Luis Lavaroni, concejal que se va. Y los concejales que se van ya han dejado algo importante en la última sesión, como es el boleto combinado universal. ¿Cuándo entra en vigencia? Bueno, eso lo tendría que responder el Ejecutivo, porque más allá de los tiempos legales, hay un tiempo de implementación por el tema del sistema y de los GPS. Ya antes de votarlo estaba Sergio Lungui, que es el responsable de Sumo, me mandaba mensajes, me decía, por favor, no me pongas un día específico, es entendible porque tienen que trabajar fuertemente con esto. Así que supongo que esto demorará unos 10, 15 días, y a partir de ahí, alrededor del fin de año, supongo que entraría en vigencia. Entiendo yo. Bien, ahí sí, son los tiempos que hay que respetar desde lo técnico. Desde lo técnico, sí. Obviamente que una ordenanza cuando es promulgada desde el Ejecutivo y no tiene observaciones, se pone en funcionamiento enseguida. ¿Querés recordar cómo se gesta esto? ¿Y cómo va a funcionar? En realidad, esto se gesta por la necesidad de... Nosotros tenemos una mirada muy global, vamos a volver a la charla anterior. Yo les decía que había que tener una mirada muy global. Lo que vemos es que estamos entrampados en términos de costos y tarifas. ¿Por qué entrampados? Porque hoy nosotros tenemos un boleto plano de 22,29 que claramente está retrasado independientemente de la dificultad que tiene cada vecino para soportar esa tarifa. Pero cuando vos mirás el concierto de tarifas nacionales, hoy esa tarifa está retrasada. Salimos del podio. Pero también, salimos del podio, eso es cierto, y es algo que me llevo, yo peleé mucho por salir de ese podio, maldito. Pero también es cierto que el bolsillo de quien viaja en transporte ha sido menguado drásticamente. Entonces, vos hoy te encontrás con la necesidad de generar recursos para que las empresas se sigan sosteniendo y por el otro lado cuidar el bolsillo del ciudadano, que es una realidad insoslayable hoy. Con esta mirada hemos encarado una serie de iniciativas, las cuales en el boleto combinado, universal o multilínea, como le hemos llamado, la realidad es que empezamos a desandar un camino de mayores beneficios en la combinación. Esto, digamos, es una ampliación de los beneficios en la combinación. Hoy vamos a poder combinar en tres puntos estratégicos de la ciudad, con todas las líneas. Digo tres porque la ordenanza marca dos, pero nos ha quedado afuera un recorrido del azul de cuando vuelve hacia la Movediza, que lo vamos a incorporar. ¿Que va a estar dónde, perdón, esa parada? Mirá, está a determinar, pero va a estar acá en el centro seguro. Bien, o sea que van a ser las dos de la Plaza Independencia, la de la Estacionamiento de las Palmeras y una... No, la de la Estacionamiento de las Palmeras no, es la de las Plaza Independencia todas y la de San Martín y Rodríguez, es decir, donde está Telefónica. Telefónica, ajá, correcto, en esta cuadra de acá. Ah, correcto, sí, 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 correcto, correcto, correcto. Ojo que se había, no sé si publicado, pero acá habíamos dicho, inclusive charlando con funcionarios, que habíamos hablado del Estacionamiento, del de las Palmeras. No, 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 fíjense que la ordenanza está clarito. Perfecto. Rodríguez y San Martín. ¿Sabés por qué? Porque si vos te tenés que correr hasta la plaza para tomar el próximo colectivo, donde combinás, tenés menos tiempo para llegar. Correcto. Y ahí te complico mucho, si te pregunto cuántos pasan por ahí o cuáles son los que pasan por Rodríguez y San Martín. Todos, todas las líneas. Lo que pasa que, por ejemplo, la Marrón, que tiene dos recorridos metidos en, digamos, dos recorridos metidos en una misma vuelta, cuando pasa por acá, va hacia el Tandilfer y cuando pasa por allá, viene desde el cementerio. Correcto. Digo, bueno, estas cosas hay que observarlas y hemos establecido también un parámetro que es a modo de prueba para el primer tiempo, que es de 45 minutos, desde que apoyás la tarjeta en el colectivo que subís primero, hasta que apoyás la tarjeta en el segundo colectivo. Bien. 45 minutos. Si es escueto, se va a agrandar. Si no llega a alcanzar. Si no llega a alcanzar, se va a agrandar. Nosotros entendemos que por ahí puede llegar a ser escueto, pero tenemos la confirmación de la Cámara de Transporte que ellos no tienen inconvenientes en agrandar el periodo de tiempo. En esta lógica de ir, vuelvo a la parte inicial, en esta lógica de ir buscando beneficios adicionales para la sociedad, salió el combinado multilíneas que como ustedes saben, el proyecto lo presentó el concejal Darío Méndez, y como ya lo teníamos acordado y después de largas charlas hemos logrado algunos equilibrios con todos los actores, decidimos avanzar para ponerlo en funcionamiento rápidamente. A partir de ahora va a quedar a discutir algunas medidas adicionales, como es el pasajero frecuente, que todavía no lo hemos cerrado. A mi criterio, los descuentos que se ofrecen, si bien cuando vos ves el porcentaje de descuento pareciera que es un porcentaje interesante, pero cuando medís todos los porcentajes de punta a punta, a mí todavía no me satisface, esto no lo he discutido con la Cámara, seguramente se están enterando, no me satisface, yo quisiera en el pasajero frecuente lograr un descuento mayor. Creemos, bueno, apareció también alguna otra alternativa como una tarjeta global multilínea que nos permita hacer viajes en forma indiscriminada a través de pagar algún valor, bueno, estamos estudiándolo, está muy en pañales, pero podría ser una... Un pase libre, digamos. Un pase libre, podría ser interesante, a través de un pago mensual. Cuando se habla de descuentos y todo eso, ¿quién se hace cargo? Digo, porque tampoco se puede desfinanciar a las empresas. Bueno, justamente los oyentes que están escuchando podrían decir, ¿por qué no lo hicieron antes? Exacto, ¿por qué no pusieron la SUBE antes? Porque justamente en este tema hay que ser muy prudente de no desfinanciar la empresa, las empresas, porque digo, cuando vos procedés a generar los beneficios que son atendibles, que la sociedad que viaja en colectivo los necesita, también tenés que ser consciente como funcionario de que si desfinanciás la empresa te va a venir un sablazo y te van a aumentar el boleto en forma drástica. Si el Consejo lo aprueba. Si el Consejo lo aprueba, por supuesto. Pero te va a generar un aumento drástico que después cuesta mucho absorberlo desde el bolsillo de los contribuyentes. Por eso preferimos ir paso a paso y preferimos ir midiendo, justamente una de las discusiones que tenemos con el pasajero frecuente es, porque el pasajero frecuente lo que debería hacer es aumentarte la cantidad de gente que sube al colectivo. Ahora, eso no se da inmediatamente. Correcto. Y mientras tanto, ¿quién financia la parte que se está perdiendo? Estamos discutiendo eso. Correcto. José Luis, no te vayas. No me voy. ¿Qué revuelo han armado, permito meter una opinión en la pregunta, por no haber estudiado correctamente y no haber consultado con los vecinos o haber hecho estudios con el tema de los sentidos de las calles, en algunos lugares? ¿Hablamos de esto en el próximo bloque? Cuando, como quieras. José Luis Lavaroni, estén atentos a este tema porque, a ver, uno es fácil plantearlo, ellos son funcionarios, tienen su mirada. Muy bien. Bueno, esta pregunta que le hacíamos a José Luis Lavaroni, el tema, él está en tránsito, transporte, sentidos de las calles que van y vienen, preocupación de vecinos, Consejo Deliberante que en su momento aprobó algunas cosas que después tuvo que dar marcha atrás, ahora la gente del barrio Falucho. ¿Qué pasa? ¿No caminaron las calles? A ver, son dos cosas distintas. Lo del barrio Falucho claramente fue un error, incluso en Hilda los otros días en la sesión, cuando volvimos las direcciones para atrás, hizo una manifestación a favor de la Secretaría de Obras Públicas en este sentido. Obras Públicas y el sector de movilidad urbana tiene una mirada de cómo se mueve toda la ciudad y obviamente tiene en sus manos de cómo son los flujos de automotores en la ciudad, de cómo van moviéndose alrededor de la ciudad. Esto generó un estudio que hizo que se tomara la decisión de desinflar toda la zona sureste, digamos, toda la zona de la bajada de lo que es la avenida Fleming, lo que es la entrada por la ruta 226, lo que es el sector de Arroyo Seco, que tenía mucha gente que venía para acá y muchos autos que van para allá. Esto generó todo un estudio de cómo se podía llegar al centro, digamos, que es donde vienen todos los autos desde ese lugar, o a las zonas céntricas, cómo se podía llegar rápidamente y obviamente genera cambios que para determinada parte de la población son incómodos. Obviamente que son incómodos. Y obviamente que cuando uno hace cambios de esta naturaleza tan grandes, tan estructurales, si se quiere, obviamente que generan estos ruidos y además errores. Entonces, digo, cuando se hizo la reunión en la escuela a la cual yo fui, fue Nilda Fernández y fue Sibalieri... ¿Cuál reunión? ¿La que hubo más funcionarios que vecinos? En la escuela 53. ¿La que hubo más funcionarios que vecinos? No, 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 estás equivocado. Tendrías que haber ido para... No, no, así nos dijeron algunos referentes de la barriada. No, no, no te dijeron porque te dijeron. Hubiera sido... ¿Los vecinos mienten? Hubiera sido... ¿Los vecinos mienten, dice? Sí, seguramente, porque había muchos vecinos. Que haya vecinos que no hayan ido es un tema. Ahora, que había muchos vecinos, había muchos vecinos. Una persona propone que le cambiemos la dirección a Marti porque le generaba la venida. Y la verdad que la propuesta del Ejecutivo era la que se votó los otros días. La persona... Un vecino hace esa propuesta y finalmente se accede a esa propuesta. La realidad indica es que no nos dimos cuenta que nos quedaban varias arterias con la misma dirección. Y obviamente esto genera una complicación porque vos tenés las avenidas que son las que te marcan las avenidas y las primeras dos paralelas que te marcan cómo corren y a partir de ahí es una y una. Digamos, las direcciones de las calles. Bueno, esto generó que tuviéramos que corregir. Ahora, eso es algo puntual porque ahí hay una escuela, porque la vecindad se quedaba encerrada y porque obviamente había que corregirlo. Ahora, el resto responde a una mirada integral de cómo se mueve el tránsito. Y es cierto, hay vecinos que van a tener que ser seis cuadras más. Es cierto. Es tan cierto como que en el tema de lo que es la red y full hay un accidente geográfico que cuesta... Estamos haciendo gestiones de geodesia para que nos permita abrir. Martín Fierro para que permita abrir lobería, que eso va a descongestionar mucho y va a permitir la movilidad en ese sector. La excusa ahí era lo económico. ¿Cómo? La excusa ahí era lo económico, más allá de tener que atravesar un arroyo. En el caso de Martín Fierro, sí. Hay que hacer una obra importante. Martín Fierro y Lobería también, creo. Lobería va... Lobería debería ir... Debería desembocar a Barrufaldi porque si no tenés que romper el morro. Ah, bueno, a eso me refería. En el caso de Martín Fierro, hay que hacer un puente sobrelevado que obviamente se... No sé si se estará presupuestando, supongo que sí. No he visto el presupuesto actual. Pero obviamente tienen que empezar a entrar dentro de los trabajos grandes que deberá ser obras públicas en el próximo tiempo venidero. Bien. Otro tema que habíamos planteado acá que estuvo Rogelio Iparraguirre con nosotros y lo mencionó como uno de los hombres que escucha a la oposición. Rogelio Iparraguirre y otros miembros de la oposición tienen al oficialismo como un bloque que... Como un bloque, como un espacio donde no escucha demasiado a la oposición. Y ahí ustedes salen con que, bueno, en realidad la mayoría se aprobaron por unanimidad y todo lo demás. Pero acá destacó la figura de la varonía. No es hipoacúsico. ¿Cómo exactamente? Bueno, la verdad que es una alegría que alguien como Rogelio, que es un cuadro político ya instalado, rescate el trabajo que uno hace. Digo, mi visión como funcionario del oficialismo fue siempre tender puentes. Porque vos como funcionario del oficialismo siempre necesitas tratar de tener la mayor cantidad de votos para sacar una ordenanza. No es lo mismo sacar una ordenanza con el voto del oficialismo a sacarla con mayoría o con unanimidad. No es lo mismo. Y en esto hay que ser sincero. Uno no puede creerse el dueño de la verdad. Siempre, siempre hay aportes para realizar. Y bueno, en ese sentido, cada uno hace su trabajo y yo creo haber hecho el mío. ¿Funcionario del oficialismo o representante del pueblo? No, no, a ver. Yo he sido elegido por el pueblo y pertenezco a una identificación partidaria y nunca la negué. Yo soy un concejal elegido, pero voy por la lista de la UCR y obviamente como eso soy concejal oficialista. Digo, yo no le voy a sacar la espalda en este sentido. Yo soy concejal oficialista y así he trabajado. Quizás he tenido déficit en mi función como concejal por ser concejal oficialista y dedicarme a destrabar los temas y los expedientes que te manda el oficialismo. Ahora, yo nunca negué mi pertenencia. ¿Quién va a tener esa función ahora? En lo que es economía, hablamos del Consejo o del Ejecutivo. Del Consejo. Del Consejo, sí. Creo que es la concejal Marí de Condino. Bien. Y lo que es transporte, Marcela Bayro. Bien. Los estaremos molestando a ellos oportunamente. ¿Cómo siguen los pasos de José Luis Lavaroni después de su paso por el Consejo? ¿Cuántos años fueron? Cuatro. ¿Te hubiera gustado integrar el gabinete del UNGui? Me hubiese gustado integrar el gabinete del UNGui. Lo que pasa que, bueno, las oportunidades se te presentan una vez en la vida y la verdad que no puedo dejar pasar de largo la oportunidad que se me presenta en provincia porque obviamente uno cada cuatro años va renovando expectativas. ¿O sos planta permanente en provincia? Yo estoy en planta permanente en provincia, sí. Obviamente que me hubiese gustado. Hemos charlado con quien hoy va a asumir como jefe de gabinete, hemos charlado mucho. Voy a seguir siendo parte de este grupo y colaborando en lo que pueda, fundamentalmente en las cosas que quedan sin resolver, que me hubiesen gustado que estuvieran resueltas. Pero nobleza obliga. Hay oportunidades que se te presentan una sola vez en la vida y hay que tomarlas. ¿Qué queda de pendiente entonces entre las cuestiones? Mirá, los otros días en la charla de despedida yo creo que te quedan muchas más cosas en el debe que en el haber porque cuando vos asumís de concejal tenés una diversidad de temas que tenés que empezar a filtrar y ver vos dónde te ubicás. Y una vez que te ubicaste en los temas que vas a trabajar empezás a ver cómo funciona ese sistema. Digo, a mí me encanta lo que hago tanto en la Comisión de Economía como en la Comisión de Transporte, pero la verdad que entender el sistema de transporte y el andamiaje que tiene agarrado desde Nación y desde provincia y ver dónde en cada resolución te ponen la coma en qué lado te la ponen para hacer una interpretación distinta ha sido toda una experiencia muy positiva y obviamente te vas con un bagaje de conocimientos que en una segunda gestión lo hubieses explotado más. Ahora, esto no quita de que uno digo yo voy a seguir transitando esas dos áreas de hecho ya me voy el 12 ya me presento para trabajar en el tema de presupuesto en provincia con dos diputados que voy a asesorar ¿Qué son? ¿Melisa? Melisa Greco y el chico, no me acuerdo el apellido el chico ahora es un joven que asume de la sexta sección electoral Voy a seguir en el tema y obviamente la pulseada en este próximo presupuesto para mí son los subsidios de los colectivos Siempre ha habido una fuerte discriminación entre lo que es el sistema de transporte en ambas y lo que es el interior de la provincia y está claro, Dios gobierna a Buenos Aires están todos lados pero atienden a Buenos Aires Ahora, mi función va a estar tratar de ver o de influir en las decisiones para tratar de que llegue una moneda más a Tandil en ese sentido Gracias José Luis Lo mejor en todo lo que viene Además de la función pública su emprendimiento privado que continúa, ¿verdad? Por supuesto, continúa Acá si nosotros tenemos los trajes planchados es gracias a la tintorería del señor Lavaroni Incorporando tecnología siempre Incorporando tecnología hemos incorporado ¿Cabañas, hoteles, todo eso? Sí, hemos incorporado una calandra ¿Una qué? ¿Teresa? Una calandra Una calandra es un aparato ¿No es el ave? Que sirve... Una calandra es una calandria ¿Qué hace? Una calandra es una máquina que permite planchar rápidamente planchar y secar rápidamente superficies planas Digo, lo primero plano que se te ocurre es una sábana Correcto Pero bueno, hemos tenido algunas experiencias hemos planchado algunos pantalones y quedan muy bien ¿Quedan bien? ¿Puedo llevar un pantalón para planchar con la calandra? ¿Podés llevar un pantalón? ¿Viste? ¿Son difíciles de planchar a veces? Antes de... Un beso a Rosa Un beso a Rosa ahí de pronto Es una... Es una rosa... Es el alma de nuestro equipo Siempre nos atiende tan bien la verdad que es espectacular Es una docente permanente además de ser una muy buena persona ¡Qué bueno! Déjame antes de... Sí, acá apareció la calandra Mirá, che, qué linda, ¿qué es? No, no lo que es Ah, le metés la sábana y te la saca planchada Y te la saca seca porque la metés mojada, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, la sacás del lavarropa y en vez de mandarla a la secadora la mandás ahí ¡Qué lindo! Estamos aprendiendo acá Mirá, ahí está Teresa de un lado y José Luis del otro En ese rubro también se moderniza y hay mucha tecnología Mire usted qué bueno Sí, eso te permite tener precios competitivos Claro Para hoteles, para cabañas Para hoteles y cabañas ¿Ibas a decir algo que te interrumpimos? No, no, simplemente agradecer Los otros días en la sesión de despedida yo decía que lo mío fue un aprendizaje constante y tengo palabras de agradecimiento para con la oposición fundamentalmente aquellos concejales que trabajaron conmigo como Facundo Llano Darío Méndez Ariel Rizo Nilda Fernández Mauricio D'Alessandro como concejales del oficialismo como Marcos Nicolini Marina Santo Alejo Alguacil Marcela Bayro Matilde Vida Agradecer Agradecer Siempre ¿Cómo? A Bayer que no lo mencionó Perdón, sí, el negro Bayer que también Agradecer el buen trato que siempre me han dispensado y un agradecimiento muy personal y muy grande para dos personas Una es Carlos Fernández que fue quien me dio la oportunidad de integrar la lista yo trabajaba con él y él me liberó de las responsabilidades para que pudiera integrar la lista de concejal y voy a estar eternamente agradecido y otro agradecimiento grande es a Mario Sivalieri porque a pesar de ser presidente de bloque siempre supo escuchar y estar a la altura de las circunstancias y traccionar junto a las necesidades de cada uno siempre nunca nos dejó como se dice a pie siempre más allá y te lo dice alguien que ha discutido hasta el cansancio con Mario y que no pensamos y que no tenemos visiones similares sin embargo el hombre al otro día de la discusión te dice bueno qué hay que hacer a dónde vamos o con quién hay que hablar y eso muchachos en un equipo es invalorable Gracias y éxitos en todo lo que vayas a emprender te vamos a estar molestando igual te vamos a molestar para que nos plantés tu análisis con todo gusto supongo que voy a seguir colaborando con este gobierno que me ha dado a mí el doctor Lungui me ha dado muchas alegrías desde lo ideológico y desde lo personal a quien también le tengo que agradecer las oportunidades y seguramente voy a estar colaborando y me van a estar viendo trabajando por lo menos en el tema de transporte seguro y en economía despuntando el vicio El señor José Luis Lavaroni es concejal saliente charlando aquí con nosotros Muy bien nosotros vamos al cierre comercial de este desayuno aquí en Tandil Despierta vamos a ver